Celeste cree que Clemente le debe ceder el pez del ex jefe, el célebre René Clemente, el vejete ese que merece que le detesten Cree que Celeste pretende que le preserve el pez, le preste el messenger, le cede tereré Celeste bebe, teme que Clemente se quede el pez Bebe desde el mes de... desde que el jefe se... Él debe querer rever este merengue, el pez debe ser de hebe, de tere, de Celeste Clemente se yergue de frente, mete el verde repelente El pez bebe, se mece, perece, Celeste se estremece